Soy el chico más chido de América Sueño de viacrar, irme hasta Merida No importa, lo que digan wey Goyapumas, fuck America Soy el chico más chido de América Sueño de viacrar, irme hasta Merida No importa, lo que digan wey Goyapumas, fuck America Bajos que digan, te digo que digan Te digo que digan Bajos que digan Bajos que digan Bajos que digan Te adoro, te dedo Para seguir con cualquier alternativa Las y fijarse si la rive Para no partir a la tierra Soy el chico más chido de América Sueño de viajar Irme hasta Merida No importa, man Lo que digan, we Go ya pumas, fuck America, man Soy el chico más chido de América Sueño de viajar Irme hasta Merida No importa, man Lo que digan, we Go ya pumas, fuck America, man